¿De qué agua me estás hablando? Si tiene la casa 5 años, 6 años sola No, pues es prácticamente lo que se debe La proyección y si no la uso es su problema No resuelven el agua Ahí estaba, entonces lo que queremos desde la ley Regularizar todo esto Realmente cuando volvimos a las huásimas y les dije Que les voy a presentar a Chuyito y quiero que vean Como anda en bicicleta Y no le pone pero Aparte bien lindo porque me acerco a él Y le digo, ¿y qué vas a hacer de grande Chuyito? Me dice, yo quiero estudiar psicología Dice, no, vas a ser el mejor psicólogo Si ya converte Del dictamen que extinguió estos apoyos De la gente y que hoy nos están haciendo falta No hay un solo dictamen No hay un solo estudio técnico Profundo y que de verdad Diga y demuestre Cuál es la advertencia De corrupción que se dice La verdad es que yo no sé Ponerme en paso en una oficina Quiero confesarles Te vuelves yo en el caulado Pero sobre todo yo quiero ser una presidenta De andar en la calle De andar realmente en la colonia Lo único que le importa son los programas sociales La política de impulso al turismo No hay El deporte Cancelar obras no existen En fin No es Está bien sabido No es una crítica Es una realidad Los programas sociales Se requieren Yo diría que sí Están bien Tampoco Son ustedes testigos de algo histórico Estoy convocada A la puerta 4 de los pinos A las 5 de la tarde Me recibirá el presidente López Portillo Y de seguro Me informará que el partido Me postulará como candidata A la gubernatura Por primera vez Una mujer Agradecida obviamente Con toda la gente Que nos respaldó Que nos ayudó Y con todos aquellos Que salieron a participar En la jornada Y hayan votado Porque no hayan votado Al final Así se construyen las democracias A todos los que estuvieron De funcionarios de casillas A los que estuvieron luego De representantes de casillas Nuestros y demás Gracias a todos Y a ustedes Como medios de comunicación también Porque justamente La posibilidad De estar aquí De que ustedes cubrieran Las campañas De todas y de todos Pues le permitía también A la gente Sobre todo en este proceso Que fue una campaña En pandemia Les permitía Conocernos a todas Y a todos Compararnos Y crear su propio criterio Entonces también gracias Muy buenas tardes amigos De Archivo Digital Que gusto saludarlos De verdad Un gusto volvernos a ver Luego de esa ausencia De el Facebook De Whatsapp Y del Instagram Instagram Que también Pero llegó Llegó a la hora Que lo ocupábamos No exactamente Se tuvo que esperar Hasta que viniera Fernando Moreno Para que volviera A tenerse nuevamente Este servicio Vaya que en el mundo Causó Pues todo un revuelo Fernando Moreno Peña Nuestro analista Aquí en el perchero Donde usted le cuelga Lo que quiera Bueno pues ya estamos Preparados aquí Para hacer un recuento De lo más importante Que se ha tenido En los últimos días Sobre todo Porque pues el viernes Usted recordará Estuvo Uf Agobiante La jornada Con todo lo que se dio Con un ingreso Ya de la legislatura nueva Con un informe Del gobernador El último de ellos Fernando ¿Cómo viste Todo este Este ceremonial De cómo se daba A cómo se dio Y sobre todo Pues te vimos ahí Muy contento Con tu nieto Echándole porras a Lizy Y sobre todo Pues sentir El padre Que estaba apoyando Y respaldando A su hija Muy buenas tardes Mira muy buenas tardes A todos los que nos siguen A todos los que nos distinguen Con su audiencia Decirles que Este programa de hoy Es en reposición Del del viernes Así es Y acordamos contigo De que no nos fueran A acusar de boicot Y que Tuviéramos acá Nosotros reflectores Y en el congreso Estuvieran Estuvieran Otros reflectores Entonces Acordamos Hacerlo El día de El día de hoy Efectivamente Fíjate que Me tocó estar ahí En En los dos eventos Quiero decirte Que no fui En mi calidad De Gobernador Aunque el trato Si me lo hayan dado En ese sentido Pero no fui invitado No fueron invitados Los exgobernadores Yo fui Prácticamente Mi hija Me había Programado Para que la acompañara En la tarde Para que la acompañara En la tarde Este Al informe Sí Y había considerado A su Suplente A La primera En gracia Fue su suplente Y a mí Como sus dos invitados Le dieron dos Invitaciones Entonces Ella quería Que yo fuera En la tarde Este Acompañada Del informe Y tenía Dos lugares Para en la mañana Y ella quería Que el niño Fuera en la mañana Mi nieto Y mi cuñada Pati Por alguna razón Se le complicó Entonces Me dijo Mi hija Papá Pues Va a estar el niño Ahí solo En la butaca Y dijo Que no vaya Entonces Yo fui Prácticamente A cuidar A mi nieto En la mañana Estas fueron Las importantes Labores A las que fui Comisionado Por la hoy Diputada Primer Acto Legislativo Me combinó A que la hiciera De mi mamá De De mi nieto Y pues tuve que Acompañarlo ¿Sí? Claro Y ya había dado Ella mi nombre En la tarde Como invitado Al igual que Con su suplente Entonces Tuve que ir A los dos eventos Quiero decirte Que Las personas Que organizaron Estaban ahí Coordinando El equipo Que tiene la mayoría Ahorita en el congreso Pues este Fueron muy atentos Fueron muy amables Cuestión que yo Yo agradezco En realidad Estoy agradecido Con el trato Correcto Y atento Que tuvieron En esa condición Fui A los dos eventos Eh Previo pues a A estos eventos Del congreso Del día primero Este Pues se generó Toda una serie De reformas Legales Que Algunas de ellas No han Culminado Su proceso Legislativo Porque todo lo que Implica reforma Constitucional Tiene que ir A Este A los municipios Si Tiene que pasar Por el 50 Más uno Los municipios O sea que Tiene que ser Aprobado De alguna manera Por seis Municipios Como mínimo Para que se conviertan En reforma En reforma Constitucional Y una vez que eso Suceda El gobernador Eh Las promulgue Y las publique En el diario oficial Y tengan ya El abaraje De Leyes Vigentes O reformas Vigentes Entonces habría que esperar A que se culmine El proceso Este Legislativo Que no ha Que no ha Concluido Y bueno Yo creo Que Que Nos están Adelantando Ya con Estos nombramientos Que se han dado Este Los primeros Nombres De lo que será El equipo Del nuevo Gobierno De entrada Este Está El nuevo fiscal Que entrará El día primero De noviembre Ya presentó El actual fiscal Su Su renuncia Con fecha A partir del primero O vigencia A partir del primero De noviembre Y fue Propuesto Un joven abogado Talentoso Este Brian García Que Fue Votado Fue electo Este Creo que con 18 O más votos Pero Por la mayoría Calificada Requerida Este Hubo Hubo el nombramiento De una magistrada Que sustituye a Mario La Madrid En el Poder Judicial Y un nombramiento De un magistrado También Del área laboral Es En Cente Reina Es un abogado Prestigiado Al igual que la magistrada Es una juez de carrera Es una mujer Que tiene buena imagen Al interior Del Poder Judicial Y en el gremio De los abogados Creo yo que Estos nombramientos Desde el punto de vista De las personalidades Y de sus currículums Y de sus trayectorias Han sido Bien Bien recibidos Independientemente De De algunos señalamientos Que se han hecho Este De la forma Pues Apresurada De la forma Este Intinerante Que se aprobaron Este Las Reformas La Protesta De los Burócratas Del Gobierno del Estado Por La desaparición Del Tribunal Colegiado Que lo convierte En el Tribunal Unitario Con la Artículo 79 Entonces Pues eso No ha concluido No podemos decir Que eso ya se acabó Porque Apenas inició El proceso Legislativo Con la aprobación Y vamos a ir A esperar A que llegue A los ayuntamientos Sean aprobados En sesiones De cabildo Por los Cabildos De estos municipios Con seis votos De seis Alcaldías Al menos Se convertirán En reformas Constitucionales Vigentes El tema De De la Instalación De la nueva Legislatura Tuvo De entrada Un Un retraso Porque No hubo Este Un 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 consenso Un consenso Previo Con La segunda Fuerza Política Que es la Del PRI Se trató De consensar Con algunos Diputados En lo Individual En el caso Del PAN Habían Nombrado En la Instaladora Como parte Del grupo Del PRI Y del PAN Que van En alianza Fernanda Salazar La diputada La habían considerado Como secretaria En la mesa Instaladora Y después Ya no Se concretó Que quedar En la mesa Directiva Precisamente Porque Este Hubo otras Negociaciones Que Morena Realizó Y que Ya no ocuparon Negociar Con el PRI O con el PAN O con el VERDE ¿No? Negociaron Con Leoncio Morán Este Con Movimiento Ciudadano Y les dio Dos votos Y el PT Les dio Otro Y entonces Ya con eso Este Los Once Once Votos Que Tenía Morena El PAN Y el PES Este Se convirtieron Al final Los once En catorce Se sumó El PT Y los dos Diputados De Leoncio Se sumaron Entonces Este MC quedó En la directiva Este Morena Quedó en la directiva Con la presidencia La vicepresidencia Y una Secretaría Y la secretaría Se la dieron a MC Entonces Pues hicieron La negociación De esa manera No se hizo Con El PRI Y con el PAN Que tenían En conjunto Ocho Ocho Diputados ¿No? Ni tampoco Con el Con el Verde Entonces Pero bueno Desde el punto de vista legal La La directiva Es legal Es válida No Hubiera sido mejor Un consenso Con la segunda fuerza Y haberla Y haberla Dar una posición En la directiva Porque Eso no Sucede en ningún Parlamento Del mundo De que en la directiva No esté la segunda fuerza Política Entonces No quedó Al final Creo que le ofrecían Una suplencia Para el PAN Y una suplencia Para el PRI Las dos suplencias De las secretarías Entonces Parece que No aceptaron Y eso retrasó Sí Retrasó Retrasó Este La instalación De la cámara Pero Bueno Todo transcurrió En la normalidad Cuando alguien tiene la mayoría Cuando alguien tiene la mayoría Bueno Pues los que no la tienen Lo recomendable Es que se compren Un paquete de palomitas Y se pongan a ver la película Porque No van a ser actores De la película Que se desarrolle Ahí No Lo mejor Pues es consensar Y si hay una segunda fuerza Pues que esté en la directiva Y que estén todos representados Y que sea Y que sea plural ¿No? Exacto Pero bueno Ya MC Se alió a Morena Y Morena logró Aliar a Alioncio Y a sus dos diputados Es legal Es válido Es legítimamente Un acuerdo Correcto Y políticamente Correcto El tiempo nos dirá Cuál fue El soporte De la negociación Exacto O si es O si es transitoria O es permanente O es Este Por evento Nada más ¿No? Por lo pronto Esa directiva Va a tener Vigencia Hasta febrero A finales de febrero Todo el periodo Con la posibilidad De relegirse ¿No? Así es Eso dice La nueva ley Orgánica Que se hizo En el Congreso Y bueno Pues veremos Lo que pasa Más Más adelante Este Por la tarde Se celebró El informe El último informe Del gobernador Peralta Este Quiero decirte Que Fue civilizado Bueno Bueno A mí no me dijeron Las agresiones Por eso Lo veo civilizado Que las dicen Al gobernador Pero bueno Considerando Otros informes No 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 varía mucho Que la Grupo opositor Al gobierno Este Se lance Con todo ¿No? Así me pasó A mí En aquellos tiempos También Me pasó A otros También Y Y Y sí Quiero Quiero Ponderar Que Había Este En el ambiente Si bien Por parte De De los grupos De la oposición Y De los diputados Algún Este Un malestar Desde luego Fue muy duro En los discursos En su conjunto Los diputados De la oposición Morena Panal Este Pez No Movimiento Ciudadano Verde Incluso No Los vimos Beligerantes Al conjunto De diputados Los oradores Sí Eran naturales Alguien le pones Un micrófono Y le pones Una luz Y te sueltas ¿No? Este Pero Los diputados Dejaron hablar A Nacho ¿Sí? Dejaron que dijera Su discurso No lo interrumpieron Los 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 voceros De los partidos Fueron muy duros Pero El público Que había público De Morena Yo creo que De una mitad De otra mitad Casi la de los otros partidos Este Tuvieron un buen comportamiento Permitieron que el informe Se leyera Que Nacho No fuera interrumpido No fuera Abuchado Alguien diría Bueno van a ir Los burócratas Van a impedir El evento No fueron Los burócratas No fueron Los maestros De la 39 Lo cual te habla De una civilidad Que de alguna manera Aún en la crisis Y en los problemas Se da Y eso es bueno Reconocerlo Yo lo vi muy bien Porque Bueno el orador Y las oradoras De los partidos Que hicieron señalamientos Pues lo hicieron en la tribuna En esa calidad Y están en su derecho De hacerlo Pero el público Se portó bien Incluyendo los diputados Que eran público Que no estaban en la tribuna Que no subieron a la tribuna Hablar Que permitieron Y eso Y el haber permitido A Nacho Que dijera su discurso Pues dio cifras Que en realidad Son muy Muy interesantes Pues claro Entonces Fue un evento ¿Cómo? Fue un evento Muy mesurado Dentro de lo que Nos tenía acostumbrados La anterior legislatura Porque si hubiera sido La anterior legislatura Donde Estaba hablando En este caso Nacho Que hubiera estado hablando Y acá en la tribuna Los En sus curules Los diputados Desde ahí Arengaban En esta ocasión No se vio eso Creo que se dio Un buen debate Parlamentario Porque Nacho Dijo lo que tenía que decir Le dijeron Lo que le querían decir Y se permitió Que cada quien Se dijera Lo que se tenía que decir Eso es importante ¿A qué legislatura Te refieres? Pues la que terminó La 59 Ah hubo Hubo Bueno Nos divertimos Un buen rato Con diversas cosas Lo que a mí me llama La atención No sé por qué Ese afán de terminar No sé Sobre todo Porque Más de 200 Iniciativas Pendientes Y los dos últimos días Quieren sacar 40 Todo el año ¿Qué pasó? Dices No, no, no sé Qué pasó todo el año Me dicen Ahí alguien Por ejemplo Que los baños Están completamente Destrozados Que no hay ni agua Ya se acabó Es un basurero Un basural Es En realidad No, no, no No lo consigo No lo consigo No lo consigo No tarda en llegar Juan Ramón Yo quiero pensar Que llega Para que nos actualice La situación Él debe de haber estado Hoy Ahí en el Congreso El Estado No lo saludes de mano Porque no se las ha de haber lavado Porque no había Más seguro No, pero viene de otra Cuidado Viene de una reunión Ya le alcohol en las manos Está desfumigada Parece ser que se está decidiendo En el Partido Revolucionario Institucional La situación Como se va a venir Para Tecomán En cuanto a la candidatura Que pudiera en un momento presentar Es Es al menos De lo que va a traer Más fresca la información A lo que llamó la atención ¿Lo está decidiendo ya el prieso? Sí Ah Así es Oye Yo no sé Cómo lo interpretas Que podemos comentarle Al público Respecto a lo que dice Germán Iglesias Él es un abogado laborista Y bueno Él habla de que Las reformas aprobadas Por el Congreso El que estaba en el tribunal ¿No? Sí Él habla de que Esas reformas aprobadas Por el Congreso Y A la Constitución En materia laboral Pues todavía tienen Forma de impugnarse Que no son palabra Final Sino que todavía puede haber Modificaciones O cambios Importantes dentro de ella ¿Se refiere al tribunal unitario? ¿Se refiere a...? Sí, sí Lo que se aprobó De transformarlo En un tribunal unitario Exactamente Vamos a ver Hasta dónde Estos diputados Pudieran Darle una revisada Para que quede ya Esta situación Pues ya Como deba De quedar Ya en forma Porque a ver A Vicente Reina Yo creo que es un buen elemento Es un buen cuadro Yo creo que sabe De derecho laboral Es una gente Decente Es una gente honorable Lo nombraron Magistrado Del tribunal De Escalafó ¿No? Sí Y le entregamos Su nombramiento Así es Se lo entregaron Por seis años Sí Pero pues la idea era Que ahora ya no participan Los sindicatos Y únicamente Una sola persona Es la que Dice señores Se va a hacer esto Este es el fallo Pero la pregunta es Si en la reforma Incluyeron Algún transitorio Donde dijera Que el presidente Del tribunal De Escalafón Y Arbitraje Porque no tiene La denominación De unitario Pasa en automático A ser presidente Del tribunal unitario No lo sé Quizás a eso se refiera Tal vez a eso se refiera Y habrá que revisarlo Ya puntualmente Como venga el texto Para ver si esto Es así La situación Bueno Si no lo pueden corregir Pueden hacer un nuevo nombramiento Así es Este Si es que hay algún error Pueden hacer un nuevo nombramiento Y Y este Con mayoría calificada Con 17 diputados Pues lo sacan Sin problema Hacen la Si hay algún vicio Algún error Se puede corregir ¿No? El tema es Si se judicializa El tema Eso genera Va Va a retrasar Este Si se judicializa Va a retrasar Los juicios Los juicios Laborales Que hay muchos pendientes Porque Están basificándose gente Están sindicalizando gente Y entonces Algunos que no son sindical Que no los sindicalizaron Por alguna razón O algunos que los corrieron Por otra razón Pues van a recurrir a ese tribunal Hacer valer Sus derechos Así es Que el tribunal está Subiudice Está judicializado Puede retrasar Este Es un abogado prestigiado Él es un Buen funcionario público Un buen maestro De la facultad de derecho Es un buen cuadro Sabe del tema Y a mí En cuanto a la persona A su desempeño profesional A su decencia Me parece un buen Un buen cuadro ¿No? Y depende De lo que tú dices De que haya algunos vicios Que no los tengo No los tengo yo registrados Pero Que si oye pues por ahí ¿No? Exacto Oye Lo que si habría que ver Que no vaya a suceder Lo que pasó En administraciones pasadas Cuando Mario Anguiano Se para Una buena cantidad De personas De trabajadores Se van A proceso Al tribunal Muchos de ellos Tienen los laudos ganados Todos Ganan Pero Pero Nunca se aplicó En esta administración Nunca se les dio Ni el Regresarlos A su posición laboral Ni la indemnización Que debían ellos Haber tenido ¿Alguien se las dara? Porque los derechos De los trabajadores Pero con este cambio Son irreconciables Pero Son irreconciables No, no, no Es que No son trabajadores De un gobernador Son gobernadores Son trabajadores Del gobierno Del gobierno Del estado Cualquiera Cualquier deuda La tienes En la villa En la villa Hay adeudos Antes de Felipe Sí Hay adeudos De hace tres municipios Tres No hables de Tecomán Donde Hay adeudos No digamos Olvídate Pero en la villa Hay administraciones Antes de Felipe Con cincuenta Sesenta juicios Que ya perdió El ayuntamiento Y que les tienen que Les tienen que pagar Ahora el nuevo ayuntamiento Que encabeza Tey Creo que ya hay negociaciones Que se están haciendo En ese sentido Y creo que hay buena relación Con el sindicato Para llegar a negociación De todos los casos Que perdieron Que no fueron atendidos Por otras Por otras administraciones Y lo mismo puede pasar En el estado Y ahora Pues este Hay Un malestar De la unión De sindicatos Del sindicato De Trabajados Al gobierno del estado Porque Con la nueva reforma Les quitan La representación Que ellos tenían Si hay Vallas versiones Una versión es De que Ahora va a haber un ahorro Se va a pagar Menos nóminas Son de cinco magistrados Creo que pasa uno Porque había dos De los trabajadores Había uno de los municipios Había uno de el Poder Judicial Y otro más El presidente Y ahora además Va a ser uno solo Se dice que va a haber ahorro Y otros dicen que Que va a haber menos Alegata O menos discusión Y los asuntos Van a caminar Más pronto Habría que ver Porque Pues todos los asuntos Así los resuelva uno Los resuelvan cinco magistrados Todos los asuntos Laborales son impugnables Cuando no le benefician O no le gustan El resultado Al trabajador Se puede recurrir A otra instancia Eso no hay Ninguna duda Esto está por verse Esto empieza Pero mientras todo Se haga conforme A la ley Y todas las protestas Se hagan conforme A derecho Caminamos bien Exactamente Pues habrá que verlo Oye lo que sí A ver Tú cómo Cómo le podemos decir Y explícanos El análisis Que hagas tú Respecto a este escándalo No sé que quieran tapar Pero el escándalo Está en grande Con la famosa Pandora Paper Donde pues ya salen A relucir No solamente De México De muchos lugares Del mundo Sí de todo el mundo De Club de los Ricos ¿Qué entendemos Por esto? Bueno Este No es el Club de los Ricos Porque no está Slim No Sí está Slim Según No Está Larrea Que es el segundo O el tercero más rico Está María Asunción Arambuzabala Que eran los dueños De la modelo La cervecería Sí Que es Como el cuarto Quinto capital Y es la mujer más rica De México Están ahí Está La pareja De Manuel Bartlett Su esposa Su esposa Está el senador Gaudiana Gaudiana de Morena Con 28 millones De dólares Creo Está el secretario De Congresión Y Transportes Sí Está Julio Cherer Que era Consejero jurídico Y algunos más Hay algunos También Son de Morena Y hay algunos Que son Priistas también También Y debe haber Panistas ¿No? En ese sentido Este Pues No No todos los que tienen Dinero en paraísos Fiscales Están cometiendo Un ilícito Eso Te lo permite la ley Por eso existen Los paraísos Lo que es un ilícito Es que tengas dinero Que no hayas declarado En tu país Y no hayas pagado Los impuestos Correspondientes Esa es la averiguación Que se tiene que hacer Exacto Sí Pero no quiere decir Que por el hecho De que sea un paraíso fiscal Y tengas dinero ahí Sea dinero mal habido O sea dinero ilícito Si buscas un paraíso fiscal Este Para tener una mejor Tasa de interés Para Tener una mayor Seguridad En tu dinero De que no te lo vayan A expropiar En el país De donde eres No te lo vayan A confiscar O no te lo vayan A estar publicitando Este Para que vean Cuanto dinero tienes Hay gente Que Los capitales Legalmente constituidos Los trasladan A algunas partes A paraísos fiscales Que ofrecen Altas tasas De interés O diferentes O mejores O algún beneficio Deben de tener En ese tipo De inversión Pero no quiere decir Que todo eso sea Ilegal Es ilegal Si no pagaste Los impuestos En el país Que los generaste Porque en este caso En México Y los mandas A un paraíso Entonces estás Evadiendo El FISPO Y los estás Mandando A otro ¿Quién nos va a decir eso? Este señor El de la Unidad La WIFE De Santiago Nieto Ya declaró Que iniciará Las investigaciones Contra todos Los mexicanos Que están ahí Para saber Si esos capitales Pagaron impuestos Son de origen ilícito O es dinero Que tiene otros Orígenes Pero es un tema mundial No es un tema Contra México Es un tema mundial Hay de todo el mundo Hay varios presidentes Latinoamericanos Hay entrenadores De fútbol Hay artistas De cine Hay periodistas O sea No se ocupa Tener grandes Cantidades Según veo No puedes Puedes aspirar Tú también Si quieres No Es que Yo vi la lista Buscando Fernando Moreno Pero no No estás ahí Quiere decir Que no No llegó a ese nivel No No estoy No estoy No estoy ahí Exactamente Oye lo que no entendí Es por qué el presidente Mete el tema Y explica Que la esposa De Manuel Bartre Pues Él la ve No es esposa No es esposa Es su pareja La pareja Es una persona Que es empresaria Y que pues Tiene sus recursos Que nada más Le venía medianamente A preocupar Un funcionario Que se me estaba Se estaba mencionando Y que es funcionario De su gobierno El secretario De comunicaciones Y transportes Así es Que es el único Que es Chérez Chérez Ya no es No Ya no es Consejer político Lo fue Y el senador Guadiana Pues no es miembro Del gobierno Es Es miembro del senado Es un gobierno Independiente Del presidente De todas maneras Es un escándalo Más De los Muchos que Estamos acostumbrados Fernando Deja saludar A quien nos está viendo En este momento Que les he de decir Aquí en Colima Está lloviendo En esta zona De Colima Y acá también Está lloviendo Sí Ya está lloviendo Aquí en el jardín De San Francisco A un lado Un saludo A todos los que están Vendiendo empanadas Que ya tuvieron Que poner toldos Y demás Porque hoy La felicitación A los franciscos A las franciscas A los pacos A las paquitas Y no nos falló El cordonazo De San Francisco Aunque Hoy vino Tranquilito No viene Y además Y además tembló El manzanillo Entonces no falló Tembló 4.1 No fue muy fuerte Pero Siempre hay un El cordonazo Implica Un cordonazo De agua Y un jalón También en la tierra No falló No falló San Francisco Para nada Ahí está Y mandamos un saludo Igual como a ustedes Nos está viendo Y nos están enviando Sergio Rodríguez Rubén Fahir 6 personas más También muchísimas gracias Que estás viendo El perchero Lourdes Ocampo Irma Alcaraz Héctor Salazar Marta Licea Un saludo amiga Rosy Salgado Miguel Ángel Díaz Carlos Cruz Un saludo para ti Maestro Rosy Salgado Jael Teresa Romero Un saludo Mauricio Urduña Silvia Del Carmen Zapata Gloria Luz Meneses Manzanillo Saludos Saludos hasta Manzanillo Laura Botelvio Saludos a Gloria También Joel Teresa Romero Esté Prado Consuelo Ramírez Rosy Salgado Saludos El licenciado Fernando Moreno Gracias Consuelo Un saludo para ustedes También Carlos Montes Un saludo Camila Camila Gabri Un saludo para ti Amiga Saludos Garta Gabriel Te envía saludos Carla Eli Estás viendo Y le enviamos un saludo Con mucho gusto Desde aquí Mauricio Arduña Todos Y Ilse Llenas Buenas tardes Chicos Un gusto saludar Al licenciado Fernando Moreno Es un placer Auditivo Saludos a vos Orale Ya eres placer Auditivo No y no No le han visto La camisa No le han visto la camisa Nueva No es nueva No es nueva Levanta la Es nueva En el programa Por eso No la habíamos visto Vean nomás El puño dorado Con hilo de oro Cheque No no traílo No traílo de oro Ahí está Ahí está Es una camisa igual Que el cuello Es combinada Marta Licea Te mandamos un saludo Amiga Silvia del Carmen Zapata A ver Preguntas Preguntas Buenas tardes Zuli Saludos Afectuoso Al licenciado Fernando Moreno Roberto Bracamonte Rosa María Moreno Feliz inicio de semana Excelente programa Gracias amiga Alfonso Hernández Un saludo para ti Silvia del Carmen Carlos Montes Laura Borja Botelo Saludos Estimado El licenciado Fernando Moreno Presente El licenciado Fernando Moreno Te dice Margarito Tobar Daniel Fierro Ceballos El comalteco Un saludo para ti Amigo Es el comalteco Mauricio Orduña Y J. Trinidad Salazar Muy bien Bueno ¿Qué pasa con la pandemia? Ya se acabó No se ha acabado Los semáforos están Como Después de un tormentón Que ya no sabemos Ni qué color quedó Si es rojo o marito verde Hace Cinco semanas Andábamos en 3.800 Sí Contagiados Digo Perdón Este Contagiados que contagian Activos Ahorita Son 1.192 Sí Entonces Tenemos una Disminución Grande Muy Muy importante Este Colima La ciudad Tenía 850 Contagiados Activos Está en 414 Sí Ha bajado Colima La Villa Tienen Tienen Actualmente El 65% De los Contagiados Activos Colima La Villa Sí Ya Manzanillo Ha bajado Tiene más Tecomán Que Manzanillo Sí Y un número menor Armería Pero aquí en Aquí en esta zona Colima La Villa Tiene el 65% Tiene Casi 700 Entre Colima La Villa Eso es dedicado Todavía Todavía Este Llegaron Estar arriba De 1500 1600 Entre los Dos Municipios Hace 5 semanas En ese sentido Creo que va Va bajando Pues va bajando Pero fíjate Hay una Una situación Que me llama la atención Dice La Secretaría de Salud Respecto al COVID Que de las personas Que están falleciendo Se han dado cuenta Que el 83% De estas personas Que fallecen Es porque no Fueron a vacunarse El 93 Es el 93 83 Ah bueno Si 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 Acá ya me lo ponen bien Es el 93 Es el 93 Si la cosa es que Que nos van a vacunar Que pasó Pues hay gente Que no se quiere vacunar Mira Todavía Si 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 En Estados Unidos Hay 70 millones Que no se quieren vacunar Que ya Los han convocado Los han convocado Y no se quieren Eh Vacunar Aquí De 15 Millones De adultos Mayores De 60 Hacia arriba Este Se vacunaron Nada más 11 millones Sin fracción Supongo yo Que En algunas zonas rurales No No llegó Algunos que no quisieron Pero En zonas urbanas También hay muchos Que no se han querido Que no se han querido Vacunar En Estados Unidos Están tomando ya Medidas Drásticas Todo el personal Todo el personal De salud Debe estar vacunado Todo el personal De organizaciones Que reciben un subsidio Del gobierno Del tipo que sea Todo el personal Tiene que estar vacunado Si no le retiran El mes En las empresas Están haciendo Lo mismo Entonces No pueden Obligarte A vacunar Pero si De acuerdo con la ley Del trabajo Y creo que Es lo mismo Aquí y en cualquier lado Si estás obligado A someterte A los exámenes Sanitarios Que el centro De trabajo Te requiera Si te niegas Entonces si Te pueden despedir Con una causa Justificada Pero No están Obligados No te pueden Obligar A vacunar Porque Hay razones De mucha gente Religiosas Hay razones De rechazo Hay Diferentes Diferentes Acciones Aquí en México Está claro Que Que Están Contagiándose Muchos Que no se han vacunado Y está también Probado Que los que están Contaminando Son los asintomáticos Que no se vacunaron Están asintomáticos Entonces Ese es un Ese es un problema También Bueno Ahorita En las escuelas Contrario A lo que se estaba Pensando Que iba a ser Una contagiadera Tremenda De niños Parecería Que la situación De verdad Está siendo Tomada Muy en serio Tanto por padres De familia Como por maestros Y los mismos Alumnos Porque las cifras No nos están Arrojando Grandes cantidades De mil Además va Va a la baja La contaminación El contagio Perdón Va a la baja Y no hay Efectivamente Y eso es De dar gusto Y es el sentido De responsabilidad De los padres De los maestros De los directores En las escuelas Y de los alumnos También Que están Aprendiendo A cuidarse Ahora Debe haber Como un 45 46% En clases Presenciales En la educación Básica No están Todos Tampoco No 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 están No están Todos Y en lo privado También no están Todos Pero es un Gran avance Es un gran Avance Y si sigue Este descenso Como va Yo pudiera Considerar Que a finales De octubre Y principios De noviembre Ya habrá Más clases Presenciales Sí Porque si va bajando Y es natural Llegamos a un pico Mortal Muy alto Y está ya Bajando Porque así es Las pandemias Y si a eso le agregas Que diario Hay gente vacunándose Sí Entonces Son dos Dos efectos ¿No? Y El efecto natural De la pandemia Que empieza a caer Y Las vacunas Nuevas Que se están poniendo ¿Hay alguna Preocupación Ahorita Porque Los maestros Fueron vacunados Con la Cancino Y Y para ir a Estados Unidos No No valen la Cancino Ni valen tampoco La Sputnik Estados Unidos Declaró Que Para entrar Para entrar allá Ocupas Un certificado ¿Sí? De vacunación Completa ¿Completa? Sí, completa Las dos Las dos O una Si es de una Pero Por vacunas Solo autorizados Por la Organización Mundial De la Salud Y Cancino Y Y Sputnik No están Si está Sinovac Sinovac Si está Pero luego Está Moderna Está Johnson & Johnson Hasta Seneca Y Pfizer Son las que Las que están Entonces las otras No No están Y aquí hay En México 14 millones De vacunados Con Sputnik Y con Cancino Bueno O sea Se van a ahorrar El pasaje en avión De Estados Unidos Solo por avión Puedes entrar Por tierra No puedes entrar En realidad No va a ser Un gran problema Porque Están cerradas las fronteras Terrestres No puedes entrar Solo por avión Y en avión Pues si no llevas la vacuna Te van a regresar Porque te están pidiendo la vacuna Y te están pidiendo Un certificado ¿Sí? De que no No de palabra No de No de palabras ¿A quién vacunaron? Papelito Y ya aquí en México Va a empezar ya Ya está el registro Creo que empieza No hoy Ayer De haber empezado Con cerca de un millón Millón y medio De niños O de menores Que son De 12 A 18 años O 17 Que tengan Comorbilidades Que tengan Problemas bronquiales Que tengan problemas De cáncer Problemas de diabetes Problemas de hipertensión Problemas Este De inmunodepresión Los van a vacunar Y los van a vacunar Y eso me parece muy bien Es un buen detalle En las clínicas Donde reciben sus tratamientos O sea No los van a llevar A otros lugares Exponerlos Eso me parece Muy muy bien Eso deben de haberlo Anunciado del principio Pero Se empezaron a amparar Y empezaron a perder Amparos el gobierno 200 estantes Amparos Perdió el gobierno Entonces optaron Por aplicar Estas vacunas A los niños Y ya Ya hay un producto Que está en su fase final Es una pastilla Por cierto De color rojo Roja Que es un tratamiento Ya para Para el COVID No es preventivo Sino si tienes COVID Lo tomas Las tomas El medicamento Y te garantiza No Prolongarte En un hospital O no te garantiza Quizás no ir al hospital No te agraves No te agraves Ya está En su tercera fase La fase final Este Es un medicamento Que Si lo agregas a la vacuna Pues ya va a haber Dos elementos La vacuna previene Oye Lo que también fue Una buena noticia En el COVID Es el tema De que Ya se autorizó Ahora si se autorizó Por la Organización Mundial De la Salud Que se aplique Hasta la tercera vacuna De la Pfizer Si pero Únicamente Únicamente A personas Mayores Así es O con Comorbilidades Así es No No en lo general A partir del octavo mes De que te pusiste La segunda Así es O sea Ellos Ellos empezaron Ellos empezaron En Creo que en enero Enero O diciembre Y Y este A los ocho meses Ya en octubre Ya van a estar vacunando Seguro Ya con la Con la tercera Ya el presidente El presidente Biden ya se la puso De hecho ya empezaron Ya empezaron El problema es Aquí en México Oye Que va a pasar con México Porque Lo dejan abierto Si los países Consideran Que pueden Vacunar O deben Vacunar O sea No es obligaciones Si lo consideran Entonces Que va a pasar En nuestro país Esa es una compra Adicional Si pero mira No puedes tú Poner una tercera Vacuna Aquí Cuando no Has puesto La primera A la mitad De la población Ahorita casi El 55% De la población Tiene cuando menos Una Pero más del 40% No tiene ninguna Sería Indicable Que hubiera Quien tuviera Una tercera Y quien no tenga La primera Exacto Entonces Los Estados Unidos Ya los que no quisieron Vacunarse Bueno no quisieron Pero los que sí Quieren Ya están en la fase De una tercera Pero con esos requisitos Que tenga cierta edad Por eso Biden Se la puso Biden tiene 78 años Pues sí ¿Verdad? Entonces Aquí hay mucha gente Que no se quiere vacunar Pero Colima Colima es de los estados Que ya rebasó El 76% En vacunación Con lo menos una Pero Ya tienen dos Pero está ya El 76% Con lo menos Con una Es una tasa Alta La más alta De la Ciudad de México Obvio De ahí es Morena Este Va a California Norte O a California Porque Los norteamericanos Regalaron Un millón De ochocientos mil Vacunas Para los municipios De la frontera Para que se vacunara Y eso Los lleva también Al segundo Al segundo lugar ¿Sí? Pero ya hay Varios estados Arriba del ochenta Creo que el DF La Ciudad de México Perdón Tiene el noventa y cuatro Por ciento Lo cual es una Una tasa Muy Muy interesante Oye Cambiando el tema Respecto a lo que va a ser El próximo Quince De octubre Que arrancan ya O inicia Los cambios En las administraciones Municipales Ya Ya Este Quedaron todas Libres De De mal amén En cuanto a que ya no hay En los tribunales O Quien nos falta Todavía No sé No sé si ya resolvieron La Villa No lo sé En la Suprema Corte Digo allá En el Tribunal Federal No sé si Creo que la Villa Creo No lo tengo No lo tengo seguro Polima ya está Sí Terminada pero Creo que la Villa No está resuelta Y faltaría Tecomán También Bueno Tecomán Ya está resuelto Bueno no No está No se ha Solventado No se ha solventado Todavía falta Todavía falta Y Eso va a determinar Si hay elección o no Pero hasta que no resuelva Pero hay 11 días Son 11 días Ajusta el tiempo Mira En Tlaquepaque Tomó posesión La Presidenta Municipal En la tarde Y después La anularon El argumento De que el Cardenal Juan Salazar Que es un Cardenal Ya en retiro Este Invitó Este A que no votaran Por Morena Y se la anularon A Movimiento Ciudadano Entonces Habrá nueva Nueva elección Pero ya me he tomado Proposición Aquí Colima Hay un caso También Este De Ana Karen La diputada por Manzanillo Que parece ser Que el En el penúltimo día Este El Partido del Trabajo La impugnó Ella estaba En el mismo caso Que Paco Paco Rodríguez De que Este Se religió Por un distrito Diferente Si Si Pero Hubo una instancia Que no se impugnó Pero El Partido del Trabajo Se fue Persaltum Le llaman Directamente Arriba Y presentó La impugnación Horas antes De que se cerrara Y fue admitida Pues sí Pero Pero este Morena no perderá En todo caso Si fallan Si se le echa trabajo Morena no pierde Un diputado Porque La suplente Entrará Lo mismo que pasó Con Paco Que entró La La suplente De Paco O sea No pierden Como partido Político Y recordarás Que Nuestro amigo Chum Plasencia Ya Estaba listo Casi a la entrada Del Congreso Para Ocupar la curul Cuando llegó el anuncio De que se Cancelaba ¿No? Así es Y creo que Todo José Luis Aguirre 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 Campos Aguirre Campos De suplente De última hora ¿Verdad? Sí Aquí El otro día En la reunión En la instalación Notificaron La de Paco Y la resolución Que le beneficiaba A la suplente Y notificaron Al Congreso Y no notificaron La de Chapula La de Chapula No la notificaron Entonces Pues sucedió Una situación Ahí Difícil Porque No estaba La acreditación Que no era culpa De Chapula Ahí se lo habían Notificado Pero lo dijo En tribuna La diputada No recuerdo Si fue La secretaria O la presidenta Que dijo Que Cuando pasó lista Nombraron Se le incluía Aunque todavía No se ha recibido Quiere decir Que se puede Se pudo Bueno Ahí hubo Un trato De sensibilidad Política Pues Sabían Que estaba Dado el fallo Pero Le iban a decir Que abandonaron La sala En el momento dado Entonces ahí Bueno Hubo un cabildeo Y fueron sensibles Los de Morena A que Pues era público Y notorio Que Chapula Le habían reintegrado La diputación Se lo permitieron Por eso Hasta ahora O ayer Antier salió Ya en la foto Donde le entregan La constancia Del INE Pero en todo caso Fue del INE local La culpa De no haber notificado Inmediatamente Porque si notificaron Que Salía Paco Y entraba Su suplente Exactamente Si eso Si lo Si lo notificaron Eso si Pero Ya el final Bueno Ya es diputado Por tercera vez Por tercera vez Es diputado Chapula Es el de más Experiencia Legislativa Ahí Repitiendo Está Ana Karen Está Paco Está Héctor Magaña No Paco no Paco no entró Paco no Paco no Entonces está Ana Karen Está ¿Quién más? Héctor Magaña Y Chapula Que es por la tercera vez Bueno Pues este país Da para eso Y el estado Con más razón Les va a tener Que enseñar Ahí a los A darles Algunos consejitos A los que quieran A los que quieran Aprender Porque hay los que No quieren aprender Es como la vacuna No se quieren vacunar Hay los que no quieren aprender Pero Chapula va Déjame contestarle Los saludos Aquí a A Carlos Montes A Mauricio Orduña A Marta Rodríguez A Gloria Luz Meneses Gracias Un saludo para todos ustedes Estamos en el perchero Ya saben que este programa Es suyo Para todos aquellos Que quisieran participar Con mucho gusto Aquí Leemos sus comentarios Y Ya no vas a comer Sopa Maruchan Se acabaron Porque ya está Prohibida Por la Profeco Porque no Porque no tenían pollo Porque no tenían pollo Que era de plástico Bueno es que ha subido Mucho el pollo Fíjate Que ha subido mucho Entonces como le va a echar Pollo está tan caro Los precios De los básicos Están muy caros Bueno Ya dejarlo fuera Fuera Un producto Muy popular Para ciertas No y si sigue aumentando El precio de la tortilla Van a ser las tortillas Más chiquitas Sí Como sopitos Como sopitos Porque el precio De la tortilla Está muy muy caro Sí Hoy estaba leyendo Que el consumo De gasolinas Bajó un 23% Porque El precio De la gasolina Ha llegado A niveles Tiene un incremento Las gasolinas Una Este De 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 Dos Treinta Pesos Y uno De 329 La más cara Subió 329 Entonces ha caído El consumo De las gasolinas Pues yo veo Gasolinería Estaciones de venta De gasolina Llenísimas De personas Hasta filas Hacen Y en otras No El 23% Se ha caído El consumo De la gasolina Pues ya vale más cara Lo da a conocer Pemex Oye pero Da más cara Da más costosa La gasolina Que la leche ¿Cómo pues? Y no hay quien repare ¿A cómo vale el litro de leche? Pues como yo no tomo No Vale menos que la gasolina Eso sí La leche es poca Al niño le toca Me acuerdo de ese De ese refrán De tus tiempos Exactamente Oye ¿Qué va a pasar con la universidad Que ya va a regresar A presencial? ¿Consideras tú Que es una buena Pues una buena idea Y una buena medida? Pues yo creo que Es una decisión Tomada En el análisis De las cuestiones Científicas Y más la universidad Que tiene La posibilidad De hacer ese tipo De análisis Creo que lo harán Con todos los cuidados Requeridos Este Con todos los protocolos Que están siguiendo En otras universidades También Hay materias Como en el área Química En el área De la medicina En el área De la ingeniería Por ejemplo Resistencia a materiales Pues lo tienes que hacer En el área De la ingeniería Resistencia a materiales Lo tienes que hacer En un laboratorio No lo puedes hacer Este Teórico ¿No? Y también Cómo suturar Cómo coser Cómo los muchachos Este Tienen Tienen que ir a practicar ¿No? Así es Tienen que ir a practicar Y tienen que estar En los hospitales Es donde se forman Parte muy importante Y yo creo que Muchas carreras Si requieren El tema presencial Y si tenemos El argumento También De que Está disminuyendo El contagio Y que bueno Son jóvenes Que Ya se saben cuidar ¿No? No son ¿Y aquí ya se vacunó De esos jóvenes? Muchos Muchos ya se vacunaron Entonces yo creo que Está bien Me parece Me parece bien Me imagino que están cuidando Todos los protocolos Debidos ¿No? Exactamente Oye Aquí hay una Un comentario Que dice Martín Flores Castañeda El dirigente Del sindicato De la burocracia Que ahora que Nacho Ya ves que en una entrevista Nos da a conocer Que pues él cree Que se ensañó La vida En él Porque pues se le vinieron Varias cosas encima En un corto tiempo Y Martín Flores Dice que no Que al contrario Fue Nacho El que se ensañó Con los Con los colimenses Sobre todo Con los trabajadores Que Les han dado recio Y pues no ve La manera De acortar El tiempo Para que se haga El trámite De sus pagos Y últimamente Pues sí Ya se está causando Mayores trastornos Sí No les pagaron La quincena Pasada Ahorita La última no La segunda De septiembre La segunda Está pendiente Para Decían para hoy Mañana Pasado No saben Porque no hay quien diga Tal fecha A la universidad Tampoco le han pagado No sé yo Como la universidad Logró pagar Esta quincena Porque Porque Está delicado El tema También ahí Sí Definitivamente Un saludo a Martín Saludamos a Martín Pues un saludo a Martín Que está muy Decepcionado De la vida De cómo Los trató Nacho Al menos Eso no quiere decir Que esté decepcionado De la vida No No te creas Dicen que los Trabajadores Están decepcionados Lo quieren mucho Los trabajadores A Martín No debe estar decepcionado Ni la vida Ha hecho buena chamba Según dicen Los trabajadores Y a final de cuentas Dame razón Que va a pasar Con Pues con Todo lo que es La venta de marihuana Ya vamos a empezar A ver Tienditas aquí En Oficialmente Abiertas No clandestinas Como tantas Que pudieran Estar existiendo Pues es un tema Que no domino Fíjate No No se te da No se me da No sé por qué Pero a mí No se me da No se me da Mucho ese tema No se me da Ni poquito Siquiera Menos Menos mucho Pero Este Pues ya ves El expresidente Fox Está metidazo A ese negocio ¿No? Fue el primero Que dijo Yo ya estoy preparado Y vámonos En Estados Unidos En Estados Unidos Pues hay una gran cantidad De negocios De esa naturaleza Exactamente No he profundizado Yo en el En el tema Seguros Porque No, no me No me llama Pero voy a Voy a empezar a leer Sobre eso Para Para dar Convinión Al Al Respecto ¿Verdad? Lo que A ver Pero Los diputados locales Van a tener injerencia Para Ver de este tipo De cosas Yo creo Yo creo Que Cuando se trate De cantidades Pequeñas Sí Narcomenudeo Yo creo que sí Narcotráfico No Son cosas diferentes Sí Narcomenudeo Yo creo que sí Creo que sí Narcotráfico No Eso Eso te lo va a La competencia De lo local O lo federal Te lo va a determinar La cantidad Que vendas Lo que no está muy claro Todavía En La legislación Que se ha venido Modificando Por disposición De la corte Es Cómo la compras Cómo la compras Entonces Este Porque si al final Vas a caer Con el crimen A comprarla La cadena No se va A romper Sí Este Yo creo que falta Todavía mucha reglamentación Sobre los protocolos De De cultivo De distribución Sobre todo Hay protocolos ya En los que se ha avanzado Y creo que es lo que está más avanzado Es en cuanto a la posesión En cuanto puedes poseer Sí Y creo que pasó De seis a veintiocho A veintiocho gramos ¿No? Entonces Este Ya otras cantidades mayores Ya no es Narcomenudeo Y ya no es Para consumo Se está Se te permite El consumo No la venta La venta Requiere una autorización ¿Sí? Y Y eso no ha No ha salido Todavía es un tema delicado Divide a la sociedad Es como el tema de labor Ándale Y A mí me No me sorprendió La cantidad de Tan grande de gente Que participó en la marcha Mucha gente La de Provida En Guadalajara Fueron arriba de cuarenta mil La de Provida Sí Y aquí en Colima Fue muy grande O sea Es un grupo Grande Y casi la mayoría De los estados Las encabezaron Los obispos Sí Y en alguna En alguna Los cardenales Sí Por ahí vi yo Algunos Algunos Sí Claro Puebla No recuerdo Una ciudad Que sí Claro 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 que sí En Puebla Hubo mucha gente Aquí en Colima también Sí Lo que está Ahorita Ese asunto Es En el tema De la De la Este ¿Cómo se llama? La objeción De conciencia O sea La corte Eliminó Del código sanitario Lo que establecía Sobre la Sobre la Este Penalización Objeción de conciencia No Sobre la objeción De conciencia O sea ¿Qué va a suceder Cuando un médico Que por sus convicciones Religiosas Personales Diga yo no Lo aplico ¿No? Entonces Si bien ya se eliminó Del código sanitario La corte Plazó al Congreso De la Unión A las cámaras A que lo reglamentara Por ejemplo Tú trabajas En un hospital Público Y llega Una dama Este Que en los parámetros De la semana Si se permite El aborto O que no se penaliza Este Quiera Tomar una decisión De esta naturaleza El médico Le diga No se puede Entonces Yo creo Que En la Cámara De Diputados Lo que va a hacer Es que ese médico Refiera A otro médico Que no tenga Esa objeción Para que lo aplique Y el tema Va a dar para más Porque Si te llega Una persona Que Una dama Que decide Abortar En su casa O en su barrio O donde quieras Si las condiciones Apropiadas Si llega A medio Aborto ¿Qué va a pasar? Si el médico Este Se va a negar Cuando corre El peligro La dama Que tomó la decisión Entonces Todo eso Falta Falta de reglamentarse No está concluido El tema No está El presidente Habilmente No ha querido Opinar Ni sobre el tema De la marihuana Ni sobre el tema Del aborto Porque es un tema Que divide Él dijo Yo no Opino Cuando opina De todo Hasta lo que no Entonces De embargo Esos temas Se negó A abordarlos Se negó A abordarlos Y bueno Y ahorita Lo que se está siguiendo En los estados Es la actualización De la legislación En ese En ese sentido Porque Había 28 códigos Que la penalizaban Estatales Únicamente Hidalgo La ciudad de México Y otros dos estados Ya no la penalizaban En Colima Sí En Colima Estaba penalizado Y fíjate En Yucatán Cuando estaba Víctor Cervera Pacheco Fue gobernador Dos veces Él estableció Como causa Excluyente De responsabilidad La pobreza Extrema Si Una madre De familia Tenía cuatro hijos Y carecía De ingresos Estaba en pobreza Extrema Era No tenía Penalización O sea Agregó Dos estados De la república Yucatán Y otro más Este Despenalizaban El aborto Por esa causa Pobreza Extrema Lo normal Es Cuando se pone en peligro A la La vida de la madre Cuando hay Una violación También Cuando hay una Inundación In vitro No consentida También se Se permite Y bueno Y la Las Dentro de las doce semanas ¿No? Que es lo que Lo que se permite La ley está estableciendo Una Hubo una discusión Muy interesante En el caso De Chihuahua La corte Anuló En una disposición En Chihuahua En un artículo Transitorio Del código penal De Chihuahua Argumentando La corte De que Los estados De la república No podían Determinar Cuando empezaba La vida En cuenta En que semana Empezaba la vida Ese era un tema Federal Y lo anuló Y lo anuló Y luego Es interesante El tema Porque Este Hay dos derechos Teóricamente Dos derechos ¿Sí? El del embrión Y el de la madre De la mujer Entonces La corte Dice Lo que la Constitución Protege Es a la persona Los derechos Que otorga La ley La constitución Es a las personas Y El fecundado O el embrión Como no ha nacido No es persona Es persona Cuando nace Entonces Las leyes De la iglesia Católica Las leyes Morales Sí Sí consideran Al embrión Como parte Ya de Un ente vivo Como ser vivo Pero Legalmente La constitución Y las leyes Rigen para las personas Para los que tienen Tienen vida Esa es la gran La gran discusión Y la gran Disyuntiva Que se ha generado En estos En estos temas Ahora ¿Quién va a pagar? En este caso Que también No Yo no lo escucho ¿En qué momento Puede la señora Que no va a querer Ya No quiere Tener El Seguimiento De su embarazo Llegar al hospital Pero Al hospital Público La van a recibir ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo está Ese reglamento Para cuando suceda Alguna cosa así? Bueno Falta Falta mucha Reglamentación Sobre el tema Recuerda que Tiene un mes Que lo aprobó La corte Y que en muchos estados Todavía existe En los códigos penales La pena La pena No únicamente Para la persona Que toma la decisión De votar Sino también Para quienes le ayudan O sea No ha concluido Prácticamente El proceso En muchos En muchos lugares Y ahorita Se está con el tema De la exclusión Que yo te dije Hace un momento La objeción De conciencia Pues Hay Hay excluyentes En un momento dado De responsabilidad Por ejemplo Este Hay gente Que se opone A catar el libro nacional ¿Sí? Y que son Servidores públicos ¿Sí? Hay gente Que se opone Bueno pues también A vacunarse ¿Sí? Hay Gente que se opone A atender A un enfermo De sida Que bueno Pues eso Es un problema También ¿No? Entonces Y en algunos casos Hay quienes se oponen A cantar el libro nacional O a saludar la bandera ¿Sí? Sucede en las primarias Y a las secundarias Bueno Hay gente que se opone A las transfusiones ¿Sí? A la donación de sangre Y en algunos casos Se recurre a la figura De la desobediencia civil Quizás estás desobedeciendo Una instrucción De la autoridad Aquí El tema Del aborto Lo que te está diciendo Es que la reglamentación Específica Que vaya A surgir Es Que quizás La objeción de conciencia La puedes hacer Valer En un hospital Privado Porque tú No eres Trabajador Del gobierno Ni del sector Salud Por lo tanto No estás obligado A hacerlo ¿Verdad? Pero un trabajador Del sector salud A lo que te El mensaje que te da Es De que él sí está obligado Pero toda Eso Es lo que le encargó La corte A la cámara A las cámaras Que hicieran La reglamentación De la Objeción de conciencia Que se le llama Ahora ¿No? Pues a ver Mañana tenemos A propósito ¿No? Porque este Mañana estamos A propósito Exactamente A las 8 de la noche 8 de la noche Exactamente Estaremos Y el viernes Nuestro programa Normal en Perciero Pues en esta ocasión Pues en esta ocasión Pues ya ves Pues eran muchísimas cosas El viernes Que se tuvieron Y que realmente Pues era mucho ¿No? Estar Eh Dándole el seguimiento Sobre todo Lo que estaba pasando Allá en el Congreso Del Estado El informe Del gobernador Si se De qué manera Iba a hacer Todo el proceso Ahí de entrega Del documento En fin Había mucho morbo Había Había Demasiado Interés De muchas personas Pero si hubiéramos Hecho el programa Nosotros Van a decir Nos están robando La gente Nos están llevando Al perche Pero Pero definitivamente Si Ustedes Remitieron Remitieron en vivo El informe ¿No? Si Todo Todo El procedimiento De la mañana El de la tarde Siempre hemos estado Muy al pendiente De ello Por lo pronto Ya se fue Y te hago una pregunta Nomás para saber Nomás para saber Transmitieron en vivo El informe Este ¿Alcanzó más audiencia Esta transmisión En vivo Que los percheros Normales Que hacemos los viernes? Mmm Mejor revísalo Ya la pensaste Mejor revísalo Por favor Pero Había otro tipo De situaciones Ahí Por lo pronto Deja informarte Informarle a todos Nuestros Seguidores Que ya el aguacero Aquí en la zona De San Francisco De Almoloyan Ya se terminó Ya está todo En sana Calma Hay un muy buen Clima Y pues hay que Hay que estar listos Para la vacuna Ahora sí Contra la influenza Hay que estar Pero fíjate una cosa Eso está mal Es criticable El tema Porque Este La vacuna La vacuna La van a poner Hasta el 4 de noviembre Hasta Ya la corrieron Ya la corrieron Eso no está bien Deben de ponerla En octubre Como se pone Cada Cada año Ya ahorita Ya hay problemas De cambio De clima No Por eso Este Si es necesario Que la de la prensa La hubieran puesto En octubre Como se pone Cada 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 año ¿No? Este Ahora la La corrieron ¿No? Y hay dengue Hay dengue también También Y la vacuna Quedó platicada Del dengue Jamás Se supo más De ello Pidieron Que se hicieran Las investigaciones Y demás No Pero no hay vacuna Del dengue No Querían que se hiciera La investigación Para tener En un momento dado Llegar a una vacuna Lo cual quedó Platicado Nunca se hizo No se logró Hay Covidengue Ahorita está Capechano Y es Es delicado Dicen Y está pesado Eso Pero bueno Más que Más que Nada El día de hoy Se quitó ya la lluvia Que se termina El reparto De las empanadas Yo espero Que haya sido Una buena Venta De empanadas Todavía Insisto Ya se terminó La lluvia Y hay que irse Al jardín De San Francisco O el jardín De Villa de Álvarez O Azuno Allá donde Pone la Petatera Hicieron También Una Una Pues expo Empanadas Dianguis Dianguis De empanadas En pocas palabras Grandísimo Enorme ahí Así que tienes Tres opciones Y ahí Hay mesitas Con chocolate Con café Y todo Para Nada más Es para llevar Es para llevar Pero si hay puestos De De quien te venda Ahí Qué bueno que me dices Porque Algunos Ya me hablaron Y me dijeron Oye ahora Con motivo del COVID No pudimos encontrar Empanadas Qué bueno que me dijiste Porque entonces No me las hicieron regalar Oye ya Ya este Ya se dio a conocer Que Para Colima El próximo año El presupuesto Federal Para Colima Mejora Mejora En 642 millones Sí Que Que es un 4.3% Que está Abajo de la inflación Le va a hacer falta A recursos A Indira Porque Este No No alcanza Para cubrir la inflación Que es arriba del 5% Ajá Entonces Este El presupuesto Va a ser de 15 De 15 mil 329 millones Contra 14 mil 687 millones Del actual Actualmente O sea 642 Más Y fíjate En el 20 En el 2020 Hubo más que en el 21 Sí Sí Hubo 14 mil 700 y tantos Hubo 106 millones Más En el 20 Que en el 21 Entonces en realidad No es mucho El incremento Y el incremento Viene en las participaciones Sí Tiene su ventaja Tiene su ventaja Porque las participaciones Son de libre disposición Del gobierno O sea Te mandan Los recursos Y tú lo distribuyes En tu gasto Sí De ahí pagas la burocracia De ahí pagas los salarios Tienes obra pública Y ahí hubo un incremento Este Como del 7% Pero donde no hubo incremento Fue en las aportaciones En las aportaciones Se pagan a los maestros Se pagan a los trabajadores de salud Y a otros Personal de De convenios Que se tienen Con la Creo que No sé si los con Ale Pero se paga Este Esas aportaciones Esas vienen etiquetadas El gobierno no puede No puede No puede distraerlas No Las participaciones Sí Hay más discrecionalidad Ahora Hay una ventaja Que esto que le adelanten Al gobierno de Indira Vizcaíno De participaciones Con este incremento Que se le va a dar Podría ser Menos Golpeado La economía De los meses Que le vayan a descontar Las participaciones Mira yo creo que Ella tiene la posibilidad De decir al presidente Presidente Si ella vio las condiciones Yo le pediría Que no me los descuente En un año Sí Entonces que le dé Un año de gracia Y le puede decir también Se los condone ¿No? Se los puede condonar Ya veremos Cuál es Acá le dieron 4 mil 300 millones De pesos Para pagarle A 22 mil maestros Se los dieron Los acaban de dar Entonces Indira Puede plantear Este Que Muy bien No le descuentan El primer año Las participaciones O se los lleve A tres años ¿Verdad? O en fin O pedirle Que se los condone Puede ser Sí No se puede Puede ser La gestión La debe de utilizar Para Para ese fin Y bueno El presidente La estima Son del mismo partido Yo no creo Que le digan ¿Qué tal? No Fernando Déjame saludar Y darle Aquí una cordial Bienvenida A todos los compañeros Amigos Que están Siguiendonos Felipe Santana No tiene Más En el programa Que lo que estamos Teniendo ahorita Sí Es lo que tenemos Porque afortunadamente No hubo Muchos enredos Ni problemas Que se hayan dado En esta semana Afortunadamente Ah Dices que sí Tembló Que en Manzanillo Pero en Manzanillo 4.1 Exactamente Si no cantas Si no cantas El himno Nacional Si no te pones La vacuna Etcétera No pasa nada Pero El aborto Si no te pones Si no te pones La vacuna Si pasa Eso sí Bueno Si no creas El himno No pasa nada Si no saluda La bandera No pasa nada Si no te vacunas Puedes ir al hospital Eso sí Y Y no es nada Recomendable Definitivo Aquí nos dice Tere Pizano Que Pues no pasa nada Pero el aborto Es quitarle la vida A un inocente Que no tiene culpa De descuido De la irresponsabilidad De las personas Que eso Hay métodos Para cuidarse Bueno Es lo que ha estado En la En la mesa De la discusión Yo he sido muy claro Yo he sido muy claro En este tema Mira Yo no estoy A favor del aborto Yo no lo promovería Yo veo bien Que no se criminalice A las mujeres Que deciden abortar Así de sencillo Exacto Porque mira Al final Criminalizando El aborto Quien viene pagándola Son las personas De menor capacidad Económica Las que No pueden pagar Las que no pueden viajar A estados Donde se puede Mucha gente Que agarra El avión Y se va A Houston Y se lo practica O en algún lugar De Estados Unidos Que lo permitan No tienen problema En las mejores condiciones De sanidad Y de salud Se atienden Se atienden Pero hay personas Que no tienen No tienen las posibilidades Y lo hacen Clandestinamente Sin las condiciones De sanidad De salud Y mucha gente Mucha mujer Sobre todo De muy bajos ingresos Son las que más sufren Y aparte de eso Las vas a criminalizar Las vas a meter A la cárcel Porque Pues este Si se desangra Una persona Va a ir a un lugar Público Y luego van a ver Que fue porque Era un aborto Y luego Los van a Todavía meter A la cárcel Hay muchas gentes Muchas damas Que están así Por eso Yo no estoy A favor del aborto Estoy en contra El aborto Pero si Estoy A favor De que no Se criminalice Nadie Nadie Aborta Por gusto Y ni yo Creo que La despenalización Vaya A detonar Infinidad De abortos Porque nadie Se embaraza Para darse El lujo De abortar No es deporte No creo yo Que así sea Bueno Es un tema Como tú dices De cuidado De Inducir De Cada familia Haga su trabajo Haga su chamba Si Yo creo que eso Bueno Pues antes de retirarlo Nada más Deje decirle Que No ha habido Mayor avance Ni en información Y noticias De El camino De Villa de Álvarez A Minatitlán Todavía El cerro Se ha estado Teniendo Muchos derrumbos Y deslaves Los aguaceros Han causado Buena parte De ello En donde Si ya Por Manzanillo Si se puede ir Si Por Manzanillo Creo que si Ya Yo siempre decía Yo siempre decía Y me decía No está equivocado No es cierto Yo siempre decía Que los 10 municipios Estaban comunicados Por 4 carreres Por ejemplo Pues Cuauhtémoc Colima Tecomán Armería Manzanillo Coquimaclán La Villa Comala Tiene 4 carriles ¿No? Y me decía Tlahuacán Lo tomas ahí La carretera Después de la de 4 carriles Decían No Minatitlán No Nomás tiene 2 carriles No Tiene 4 ¿Sí? No Tiene 2 por Manzanillo Y 2 por La Villa Tiene 4 Que obviamente Se te complica El tiempo Una hora más Tienes que bajar a Manzanillo Y luego Manzanillo Venirte a Colima Eso es todo No Una hora más Eso es todo Crece el tiempo No Pero hay 4 carriles Tiene 4 carriles Tiene 2 carreteras De 2 Es correcto Estoy en lo correcto ¿No? Y de 8 Si es 2 de ida Y 2 de vuelta Oye Aquí te dice Eh Del Templo Del Refugio Colima Buenas tardes ¿Cómo podemos hacerle llegar Una carta a la diputada Lizy Moreno? Aquí es su oficina En Sevilla del Río Sí Por cierto Estás invadiendo Su oficina Exactamente Estás invadiendo Su oficina No Esta es Esta es Esta es la oficina Que tenía Hilda Ajá Bueno Y si tiene aquí mismo Otra oficina Bueno Ya lo sabe Sevilla Yo tengo Yo tengo Mi privado Sevilla del Río Número 486 Ahí está Ahí le puede hacer llegar A usted la carta O los mensajes Que usted quisiera Mucho gusto Exacto Ya se repartieron Por cierto Las curules Y los espacios En el Congreso Bueno Ya Ya Se tomaron ahí Este Lugares Parece que Las curules Ya Este Tienen problemas Me dijeron Con Los espacios Hay privados Pero me dicen Que no tienen Ni agua Los baños Que está Destrozado Ahí Todo eso Yo no sé Qué pasaría Bueno Que hasta los pisos Están levantados Se llevaron Yo no Yo no creo Que se hayan Se hayan llevado Los pisos No creo De recuerdo Un souvenir De recuerdo Ni que fuera El muro de Berlín Un ladrillito De concreto En tu casa Te vas a llevar Un ladrillo No Algo pasó Que fuera Las murallas De Jericó O el muro De Berlín Para que se lleven Un pedazo De muro No que Hay lugares Donde hasta arrancaron El piso Me decían Si te crees Pero bueno Si me crees Bueno Lo importante Hasta ahorita Es que no se les ha puesto Ahí enfrente De la entrada Del ingreso Al congreso Una Un grupo De manifestantes Que haga su casa De campaña Como sucedió Con los que Estaban ahí Durante un buen Largo tiempo Bueno Esos A ver Las casas de campaña Muchas veces En muchas ocasiones No digo que todas No Eran para hacer Peticiones Si Si no tienen Para pagar A los trabajadores Mucho menos Para atender Las peticiones Yo creo que A partir del 1 de noviembre Empiezan a ponerse De nuevo Ya va a haber Un nuevo gobierno Ya veremos Cómo va a ser A partir Lo que va a venir En el congreso Es el reparto De las comisiones Si Se va a poner bueno No Yo creo que si hay Una negociación Se reconocen Los números De cada grupo No tienen por qué Ponerse bueno o malo Se tiene que Poner razonable Exacto Razonable Porque Porque Pues actualmente La La directiva De la legislatura Como quedó Integrada Son Creo que cuatro De un solo partido Y más movimientos Ciudadanos Cuando hay Ocho partidos En el congreso Exacto Sojalá en las comisiones Haya Haya consenso Es necesario Que haya consenso No puedes Avasallar Con las cifras La democracia Este Es de Es de cifras La materia electoral Pero ya la La democracia Dentro de sistemas De gobernabilidad De ejercicio De poder Es de consensar De dialogar De incluir En la elección No En la elección Vas por excluir A tu contrario Si Pero ya En el desempeño Del gobierno Tienes que ser Incluyente Vamos a ver Han insistido En que Van a insistir Han insistido Los señores diputados Los que han venido aquí En que va a ser Una forma Muy diferente De legislar Justamente Con consensos De acuerdos Y Y eso es Una buena señal Vamos a ver Ojalá si sea Para bien De todos Porque Tú Avasallas Este Agravias Y cuando Ocupes Un Sacar un asunto Vas a tener Gente agraviada La mayoría Es la que Toma La decisión Pero en democracia Se respeta También a las minorías Tienen representación Las Las minorías Entonces Tienes que llegar a acuerdos Eso Eso ayuda Ya lo veremos Que no Siembras polarización Y la polarización No ayuda A nadie Exacto A ver si mañana Este Va caminando Ya la asociación presidencial Ya Monreal Ya se abrió A ver si mañana Tocamos ese tema Estaremos hablando Ya nos amenazamos Para aquellas personas Por ahí Alguien decía Que si no tenemos Nada que hacer No Eso les preguntaría A esa persona Que por qué Estamos Platicando En esta charla Que hemos tenido En el perchero Contigo De los diversos temas Y Por aquí atrás Viene En el video Pero esa persona Esa persona Si tiene que hacer No Si no que Yo la estoy viendo Vernos que escuchamos El vernos Ya es un Un quehacercito Pero te agradecemos Tu participación Estamos dando esta chapa De que nos vea Nos escuche Y nos aguante Aunque le puede cambiar Claro Así es Fernando Tu mensaje Para retirarnos Por lo que siempre he dicho Yo no cambio Cambio Lo que viene Conviene Correcto Mañana Nuevamente Ocho de la noche Ocho de la noche Estaremos En a propósito De ocho a nueve A propósito De ocho a nueve Fernando Moreno Peña Hoy le agradecemos Aparte el lugar Porque va Se van a agotar Los asientos Y pues ya ve Juan Ramón Nos quedó Yo creo que Lo volvieron Juan Ramón Un saludo para ti Espero no se te hayan perdido Las llaves Yo creo que ya mañana Sabemos quien es el candidato Tecomando Así es Yo creo que Ya traerá la primicia Juan Ramón Gracias una vez más Que tengas buena tarde Gracias a todos ustedes Que estuvieron conectados Y ya sabe Verchero Cuélguele lo que quiera Buenas tardes Está bien ¡Suscríbete al canal!